¿Qué hacen a Gustavo García? Bueno, estos chistes van dedicados para Gustavo García. Dice, mamá, ¿puedo ir a la casa de mis amigos o no? Le dice, ¿pero por qué no? Le dice, porque vos que no ven corazón es conocente. Mamá, pero ese refrán no va... ¿Y tú tampoco? Hay uno que dice, dice, ¿me prestaría 10 pesos? Le dice, ¿acaso me ves cara de banco a mí? Y hay uno que dice, ¿qué le dice una impresora a otra? ¿Eres fotocopia o impresión mía? Decíle a Gustavo que me pague lo que me debe. Que me pague lo que me debe a Gustavo. Que me pague lo que me debe a Gustavo.